¿Las escuchamos? ¿Estáis preparadas, Marta y Alba? Pues una vez más, esto tomadlo como un ensayito, ¿de acuerdo? Pero en vez de en vuestra casa, aquí en el escenario. ¡Marta y Alba, bicho raro! ¿Tú de qué vas, bonito? ¿Qué lo tienes clarito? Niño, ¿tú de qué vas? Me parece bonito, juegas a pitopito, colorito, esto se ha acabado. Que lo tienes clarito, no me toques que grito, a mí no me vuelves a engañar. ¡Que no! Que no me das la pata, no. ¡Que no! Despídete de mí. ¡Que no! Que no me des la lata, no. ¡Que no! Que ya no estoy aquí. ¿Por qué no dejas de mirar? Y aquí te hay esa sonrisa que me vuelve casi loca, loca. Y sé que lo haces por jugar, o a mí tú eres un bicho raro, bicho, bicho raro. Ya sé, oe, 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 yo sigo y seguiré bailando mientras tú, oe, 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 tú sígueme buscando, oe, oe, oe. Ya sé, oe, 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 yo sigo y seguiré bailando mientras tú, oe, 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 tú sígueme buscando, oe, oe, o. Que ya vaya morro, que ya estoy hasta el gorro, te lo digo y eres un pesado. No estás flipando, no me vengas llorando, a lo que quieras, a mí me da igual. ¡Que no! Que no me das la pata, no. ¡Que no! Olvídate de mí. ¡Que no! Que no me das la pata, no. ¡Que no! Que estoy mejor así. Y hoy que no dejas de mirar, que a mí da esa sonrisa que me vuelve casi loca, loca. Y sé que lo haces por jugar, o a mí tú eres un bicho raro, bicho, bicho raro. Ya sé, oe, 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 yo sigo y seguiré bailando mientras tú, oe, 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 yo sígueme buscando, oe, o. Ya sé, oe, 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 yo sigo y seguiré bailando mientras tú, oe, 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 yo sígueme buscando, oe, o. ¿Tú qué te has pensado? ¿Tú qué te has creído, niño? Pero tú de qué vas, bonito, que lo tienes clarito, niño, tú de qué vas. Ya sé, oe, 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 yo sigo y seguiré bailando mientras tú, oe, 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 yo sígueme buscando, oe, o. Ya sé, oe, 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 yo sigo y seguiré bailando mientras tú, oe, 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 yo sígueme buscando, oe, o. Gracias. Gracias. Oye Junior, no te podrás quejar de amadrinadas. Se salen.